Rusia tomará los cielos y Zelensky, vaya que sólo podrá mirar el suelo. La reciente entrega de cazabombardero Sukhoi Su-34 a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia consolida la posición del país como una potencia militar líder. Este cazabombardero de última generación representa un incremento muy significativo en la capacidad de ataque aéreo de Rusia. El Su-34 ha demostrado su eficacia en la operación militar especial en Ucrania. Su capacidad para realizar ataques precisos de largo alcance ha sido crucial para neutralizar objetivos militares ucranianos y proteger a las fuerzas rusas. Rusia envía un mensaje claro a cualquier adversario potencial sobre la determinación de Rusia para defender sus intereses nacionales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La aviación militar de Rusia han recibido un nuevo lote de cazabombarderos Sukhoi Su-34, según ha informado el conglomerado estatal de defensa Rostek, lo que subraya su papel crítico en la defensa de la Federación y más recientemente en la operación militar especial en territorio ucraniano. El Su-34, diseñado por la empresa Sukhoi, es un cazabombardero de primera línea con capacidades avanzadas. Es un avión de combate de alta tecnología capaz de llevar a cabo misiones de bombardeo y combate aire-aire con gran eficacia. Su alcance extendido, carga útil, significativa y sistemas electrónicos sofisticados lo convierten en una herramienta estratégica para Rusia. Entre sus capacidades más notables se encuentran un potente radar con capacidad de detección y seguimiento de objetivos a gran distancia, amplio arsenal de misiles y bombas guiadas de precisión, sistema de guerra electrónica avanzado para contramedidas y supervivencia en entornos hostiles, y una cabina de doble asiento en tándem con gran visibilidad y ergonomía para la tripulación. La entrega de este nuevo lote de Su-34 fortalece significativamente la capacidad de ataque de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en diversos escenarios. Por ejemplo, en interdicción aérea, el Su-34 puede atacar con precisión a objetivos enemigos en territorio hostil, incluso en condiciones climáticas adversas. En cuanto al apoyo aéreo cercano, el Su-34 brinda apoyo directo a las fuerzas terrestres durante operaciones militares, neutralizando defensas enemigas y protegiendo a las tropas amigas. Por si fuera poco, puede realizar misiones de vigilancia y control en el espacio aéreo marítimo protegiendo los intereses nacionales rusos. La operación militar especial en Ucrania ha puesto de relieve la importancia del Su-34 en el arsenal ruso. Rusia ha desplegado sus fuerzas en la región y el Su-34 desempeña un papel crucial en esta campaña, teniendo un impacto enorme en el curso de este conflicto armado en desarrollo. La entrega de estos cazabombarderos refleja la determinación de Rusia de mantener la seguridad de su territorio y ciudadanos, siendo la aviación de primera línea un símbolo de poder y disuasión. La entrega de los nuevos Su-34 también tiene implicaciones en las relaciones internacionales, ya que los países vecinos observan con aprehensión estos movimientos. La presencia de estos aviones en el conflicto ucraniano envía un mensaje claro a los opositores. El miedo y la incertidumbre que generan pueden influir en las decisiones estratégicas. El Su-34 permite a Rusia proyectar su poder militar más allá de sus fronteras. Esto es especialmente relevante en un conflicto que involucra a actores internacionales. La incorporación de lotes de nuevas unidades del Su-34 altera geopolítica y militarmente a Europa. Países como por ejemplo Polonia y Reino Unido ya consideran reforzar sus propias capacidades militares y de seguridad para intentar mantener el equilibrio de poder en la región. La entrega de este nuevo lote de Su-34 genera preocupación en otros países actores en el panorama geopolítico mundial. Alemania, Estados Unidos y Francia, aliados de Ucrania en los últimos años, ven esto como un aumento en la capacidad de proyección de poder de Rusia en áreas más allá de su frontera. El nuevo grupo de cazabombarderos Sukhoi Su-34 definitivamente refuerza la posición de Rusia en el conflicto fabricado por el bloque occidental en donde Ucrania funciona como ariete. Su papel crítico y sus prestaciones como sistema de armas multiplican el poder de las fuerzas militares rusas con implicaciones significativas. En el contexto de la OTAN, la adquisición de cazabombarderos Su-34 podría ser una fuente de preocupación, ya que podría aumentar la capacidad de Rusia para desplegar misiones militares más allá de sus fronteras y potencialmente desestabilizar la región. El despliegue de estos cazabombarderos no solo afecta la ya precaria situación de Ucrania, sino también las relaciones entre Rusia y otros países. La Alianza del Atlántico en particular monitorea de cerca cualquier aumento en la presencia militar rusa en la región. Este nuevo aumento en activos militares para las fuerzas aeroespaciales de la Federación también puede generar preocupación en países asiáticos como Japón y Corea del Sur, que están involucrados en disputas territoriales con Rusia en el extremo oriente. Mantener y operar estos cazabombarderos presenta desafíos logísticos y técnicos. La capacitación de pilotos es crucial para maximizar la efectividad de estas aeronaves. Además, el mantenimiento adecuado es esencial para garantizar su disponibilidad operativa. La complejidad de los sistemas electrónicos y las armas avanzadas requiere un personal altamente capacitado y recursos significativos. El SU-34 no solo es un cazabombardero, sino también una plataforma de guerra electrónica. Sus sistemas de interferencia y contramedidas electrónicas pueden afectar las comunicaciones y la navegación de las fuerzas enemigas. Esto agrega una dimensión adicional al conflicto y complica aún más la respuesta de sus enemigos. La entrega de los SU-34 es parte del cumplimiento del pedido realizado por el organismo de defensa estatal. La estatal Rostech desempeña un papel fundamental en la producción y entrega de estos aviones. Su capacidad para mantener y mejorar la flota de cazabombarderos es vital para la seguridad nacional y la proyección de poder de Rusia. La incorporación de mayores cantidades de cazabombarderos SU-34 altera el equilibrio de las fuerzas. Ucrania y sus aliados no encuentran la forma de contrarrestar esta ventaja rusa. Ucrania no puede adquirir sistemas de defensa aérea más avanzados. Depende de la cooperación con otros países para fortalecer su capacidad de respuesta. La expansión de la OTAN hacia el este ha sido una de las principales causas del actual conflicto en Ucrania. Rusia ve esta expansión como una amenaza a su seguridad nacional y a sus intereses en la región. La entrega de más SU-34 es una señal clara de que Rusia está dispuesta a defender sus intereses y a mantener su posición como potencia militar. El oscuro bloque occidental debe ser llevado a comprometerse con un diálogo abierto y constructivo con los actores preponderantes del drama geopolítico que se vive en la región, que garantice la seguridad y la estabilidad. La comunidad internacional también tiene un papel que desempeñar en la promoción de la paz y la seguridad en Europa del Este. Más unidades operativas de SU-34 van a influir en las decisiones políticas tanto a nivel nacional como internacional. Los líderes deben considerar cuidadosamente el peso de esta herramienta estratégica sin desencadenar una escalada no deseada originada por los objetivos expansionistas de la OTAN. El aumento de los activos militares rusos puede ser utilizado como un punto de partida para un diálogo constructivo entre el bloque occidental, la OTAN y Rusia, enfocado en la reducción de la tensión y la promoción de la seguridad colectiva y la soberanía y los equilibrios de poder en la región. La región está llena de incertidumbre, pero también de oportunidades. Su futuro dependerá de cómo se aborden estos desafíos y cómo se trabaja en el complejo escenario geopolítico actual, echando mano de herramientas muy poderosas para solucionar conflictos como lo son la diplomacia y la voluntad para hacer las cosas. Rusia solo ejerce su legítimo derecho a proteger su soberanía. Sus ciudadanos, su territorio y sus intereses, inclusive vela por muchos ciudadanos que ahora forman parte de la población de otras naciones, que se formaron a partir de la disolución de la Unión Soviética. Nada ni nadie podrá evitar que la madre patria proteja a sus hijos donde quiera que ellos estén. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Música Gracias.